Magistrados reconsideran su voto por Amelia Pérez ante los ataques de su esposo en la red social x que podría pasar con la elección de Amelia Pérez quien estaba a tres votos de ser elegida como fiscal quedaron varias cosas en evidencia que se están examinando que Amelia Pérez es la verdadera candidata del petrismo porque hay tres candidatas nominadas por él pero la reacción de las bodegas por Amelia dejaron en evidencia que ella era el gallo tapado y la petrista de corazón examinan varias sentencias de las mismas cortes que hablan de inhabilidades y dicen claramente que cuando un familiar expresa enemistad contra una persona en un proceso eso genera una inhabilidad en el funcionario ella sí tendría un montón de inhabilidades realmente ella cumpliría la edad de retiro por soso en el ejercicio de su fiscalía y habría que mandar otra terna lo más importante el mensaje que enviaría a la corte si elige a Amelia Pérez frente a los medios y la ciudadanía que los ha rodeado y los ha defendido en medio de los ataques son muchos los puntos que tiene que analizar la corte en los próximos días pero sin duda lo del esposo de la señora Amelia si ha tenido un efecto en los magistrados que estarían reconsiderando su voto magistrados reconsideran su voto por Amelia Pérez ante los ataques de su esposo en la red social x